Los principales socios económicos de América Latina que tienen una industria muy importante a nivel mundial que tienen el dominio de la tecnología, la innovación científico-tecnológica y que de todas maneras es un socio muy importante para América Latina. Recordemos que América Latina también tiene sus problemas tal vez no sean los problemas que tiene hoy día la Unión Europea pero tenemos nuestros problemas como la desigualdad, la pobreza la falta o déficit de infraestructuras y que de manera general aún no hemos roto la matriz primaria exportadora es decir, sustentamos nuestro crecimiento no en base al conocimiento sino en base a lo que la madre naturaleza nos proveyó tanto en el mar como en la tierra y eso a largo plazo es una debilidad por lo tanto es importante este encuentro y será todavía más importante el cumplimiento de todos los acuerdos de la declaración de Santiago Muchas gracias Gracias Esta declaración conjunta que también incluyó algunas preguntas de la prensa y tanto el presidente de Rumanía como el mandatario Ollanta Humala han destacado la importancia de la alianza estratégica entre las regiones de América Latina y la Unión Europea para ayudar a solucionar los problemas de desigualdad que existen aún en nuestra región en estos momentos el presidente Ollanta Humala y su invitado participarán de una reunión en privado antes de que el presidente de Rumanía abandone nuestro país con estas imágenes nosotros retornamos a Estudio Central